Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, llota verde y gris Eres joven tu amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud, cuanto mejor Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverás, nunca jamás lo sé muy bien La, 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 la La, 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 la Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres joven, tu amor, calor, pulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilenas te adoré Entre candilenas y yo te amé La felicidad que diste a mí vivir Y se fue No volverá Nunca jamás Lo sé muy bien Gracias Muy bien Muy bonita